Cada región del país hay al menos una estación de servicio donde la benzina supera los mil pesos por litro, una cifra que se veía lejana, pero hoy es una realidad. La verdad es que ha subido demasiado, ya el presupuesto que tenía mensual para la benzina se disparó mucho. Este auto cuando se compró con 17 mil pesos se llenaba y hoy día por lo menos hay que echarle 30. Demasiado ya, ya hace cuánto tiempo estamos con la alza. La ENAP informó que este jueves se completarán 35 semanas seguidas de alzas en ciudades del extremo sur como Punta Arenas. La benzina de 97 octanos ya supera los mil cincuenta y cinco pesos, lo que ha motivado varias protestas de automovilistas quienes piden una solución. Mucha gente no tiene dinero, no tiene trabajo, entonces que aún así no estén subiendo el combustible es una burla. Un abuso ya, que ocho meses, ocho meses estén subiendo. Justo cuando se debatía en el Congreso el proyecto que recorta a la mitad el impuesto específico a las benzinas, el ministro de Hacienda anunció que estudia modificar los parámetros del Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles, MEPCO, con el fin de empezar a bajar los precios. Estamos estudiando si esos parámetros se pueden eventualmente modificar por decreto del Ministerio de Hacienda, que permita tener alguna reducción, pero que no sea permanente, sino que sea una reducción más transitoria. Tras este anuncio, la Comisión rechazó el proyecto del diputado Udi Álvaro Cárter. Y justo ayer, al momento de conversarse en particular del proyecto, entregó una propuesta entregada hoy y medianoche que no tiene ningún fondo. Pero, ¿cómo lo puede hacer Hacienda para bajar la benzina? Para los expertos, si se mueven ciertos parámetros de este verdadero colchón que tiene nuestra economía, las benzinas podrían empezar a retroceder. Cuando se baja la banda, inmediatamente el precio sufre una baja. Al cambiar estos parámetros, los cuales puede cambiar una vez cada cuatro semanas, el ministro de Hacienda lo que podría hacer es entregar un alivio a los consumidores, al menos en el corto plazo. No tiene mucho sentido en la medida de que no puede ser temporal, o sea, los precios del petróleo es difícil que caigan, por lo tanto hay que idearse un poquito más, alguna idea que sea un poquito más sostenible en el tiempo. Además del alto precio internacional del petróleo, se suma la subida del dólar, que este miércoles llegó a los 765 pesos. Por ahora, bajar la cara a benzina sigue siendo un gran desafío.